Cariño mío, te escribo esta carta con la ilusión de encontrarnos nuevamente, tú y yo. Ya nada me parece yo, ni las estrellas de la sol en el cielo, cantas tú, cantas tú. Por Dios te ruego, perdóname, perdóname, que sin ti muero. Me faltas tú, porque siempre te añoro, y por las noches lloro, me faltas tú. Perdóname, y vuelve por favor. Perdóname, y vuelve por favor. Perdóname, y vuelve por favor. Es cierto, contigo fue malo, si eso es cierto, pero ya he pagado. Me faltas tú, faltas tú. Perdóname, olvida el pasado, perdóname, perdóname, y vuelve a mi lado. Me faltas tú, porque siempre te añoro, y por las noches lloro. Me faltas tú, perdóname, y vuelve por favor. 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 Gracias por ver el video.